¡Aranza! No puedo creer, creer que te vas, que tengas y no vas a volver Ya lo sé, ya sé que es la última vez que te vuelvo a ver Lo intenté, todo lo intenté, tú bien sabes que yo no fallé Para ti, para ti solamente existió lo más malo de ti Esta vez lo lloraré Esta vez te olvidaré Ya sé que es un error, que déte y darte el corazón Esta vez yo no lo sentí, esta vez creo que gané Me libraré de ti, me olvidaré de ti Sin ti La eléctronomia, eléctronica La eléctronica Es el imaginante El imaginante Esta vez lo lloraré Esta vez lo lloraré Esta vez lo lloraré La 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 Gracias por ver el video.